Bueno, primero que nada, como ya saben, hace ya varios días, Miriam Rojas está prediciendo cosas de los famosos para este 2021 y hoy no trae un especial del regional mexicano. Así es, mi querido Miriam Rojas, querido público del Precio y de la Fama, estas son predicciones basadas en una, ¿cómo se le pudiera decir, mi querido Pierre? Es como una astrología. Es una manera de, es un trabajo astral en el cual se trabaja, trascendiendo las etapas de la persona de la cual estamos hablando. Perfecto, así que adelante, mi querido Miriam Rojas, con las predicciones del regional mexicano en el 2021. Tomen nota porque vamos a estar checando todo lo que mi querido Miriam Rojas ha dicho. Adelante, por favor. Claramente, bueno, seguimos con lo que es ahora sí las predicciones de este 2021 para el regional mexicano, que la verdad viene cargadísimo de muchas predicciones y de muchas alertas para ellos. Y pues vamos a comenzar con Luis Coronel, que la verdad este 2020, para él ha sido un año un poquito así desbalanceado, tanto en el ámbito musical como en el ámbito de su salud. Luis Coronel, te tengo que dar una mala noticia. La verdad este 2021, la verdad va a ser un poquito muy delicado para ti porque este COVID, yo sé que te ha dejado una huella en tu cuerpo, que tienes que cuidar mucho demasiado en la alimentación y sobre todo tienes que poner pie firme hacia dónde vas a ir y con las metas claras porque si no, no vamos a poder avanzar. Y sobre todo no te alejes de ese equipo en el cual tú piensas que a veces te quieren ayudar. Hay gente que de verdad te quiere apoyar y hay gente que más bien te quieren ver retirado. Mejor toma tú tu propia firmeza y tú sabes que gente está a tu lado para bien y que gente está para mal. Y en el tema del amor, la verdad veo ahí, hay una persona, una mujer que la verdad te tiene contentando las orejas. Así que cuidado, piensa bien si vas a dar el paso y no lo tomes nomás a la ligera. Y pues el dinero y el ámbito del trabajo, lo mismo sigue creciendo y seguimos hacia adelante. Así que mucho éxito este 2021 Rodríguez Coronel y pues pasaremos ahora a lo que es el mundo más sonado de este cantante que la verdad nos ha dado mucho con su nuevo talento que pues ha estado muy sonado para él, que es Natanael Cano. Una figura que la verdad ha ido trascendiendo con sus mezclas del corrido tumbado y toda la música, pero la verdad del 2021 vamos a ver si podrá ser su mezcla porque se le miran muchos casos legales en el camino, cosas, temas ilícitos que la verdad este 2020 no ha estado bien para él. Aunque parezca todo que reluce a su lado favorito de que él pueda tener dinero y pueda tenerlo todo a sus manos, pero la verdad es que este 2021 te miro muchos casos de tema legal. Así que tranquilízate Natanael Cano porque la verdad el camino no se te mira muy claro para este 2021. Y en el tema del amor, la verdad no se te mira claridad por lo mismo porque mucha gente no sabe entender el camino en el cual estás poniendo ritmo hacia tu vida. Así que te deseo lo mejor y puedas arreglar esos asuntos legales que tienes ahí pendientes. ¿Qué más mi querido Piero? Vamos. Ahí vamos con Julián Álvarez que la verdad también él tiene muchos temas legales también abiertos para este 2021, pero vienen buenas noticias para ti Julián. Este 2021 veo que solucionas muchos, muchos temas en el cual has estado esperando respuestas, vienen temas puertas abiertas para ti en el éxito, así que sigue para adelante porque la verdad este 2021 va a ser tu año y tienes que darlo con todo porque vas a demostrar que con pudiendo y luchando se puede llegar al éxito. Así que mucho éxito para ti Julián. Gerardo Ortiz, la verdad, otro artista que la verdad ha estado bien sonado con sus nuevas canciones que ha sacado, las indirectas que se llevan. Temas legales también, muchos artistas están metidos en el tema legal, la verdad este 2021 va a ser tema para arreglar y para que soluciones ese tema que tienes ahí con Ángel del Villar, que la verdad veo que este 2021 van a llegar a ambas fases tranquilamente. Espero que así sea y lo puedan solucionar de la mejor forma porque yo sé que ahí hay una firma que no está muy clara, hay papeles turbios, pero la verdad yo sé que van a llegar a buen término. Así que espero que de la mejor forma sigas creciendo como artista y no te frenes ni te dejas llevar por las malas manos porque siempre hay personas que siguen el camino que te quieren ver hacia abajo. Así que deja tu imagen hacia, baja un poquito lo que es la humildad hacia las personas y escucha sobre todo a quienes te rodean. Te deseo lo mejor para el 2021 Gerardo Ortiz. Y nos vamos con la familia Aguilar, Pepe Aguilar, que la verdad es que este 2021 comienzan con todo el éxito del mundo. Me alegra demasiado poder ver que Pepe y que todos sus hijos también están en la plena trayectoria de crecimiento. Así tienen que seguir porque este 2021 va a ser la puerta para llegar al éxito de la música y de todos los ámbitos que se propongan. Y por ahí veo que el enamoramiento de su hija, la verdad eso va a alegrar mucho a su papá. Así que ahí hay un muchacho que le está dando la puerta que queriendo tocar para entrar hacia la familia Aguilar y creo que este 2021 va a ser. Así que felicidades por eso y esperemos que sea la persona correcta y no le haga daño a la muchacha. Porque la verdad, si no, estamos malos. Y seguimos con Karim León, que la verdad es un cantante que ha dado también bastante que sonar este 2021 con su música. Y pues es un artista que entró, bueno, en el regional mexicano con canciones muy tocadas. Y pues este 2021 nos llega con, creo que va a haber un cambio ahí, un cambio de música en el cual va a ser unos mixes. Pero la verdad es que te deseo todo lo mejor porque veo un camino muy trascendental para ti en el ámbito del dinero y veo embarazo y boda a la puerta. Así que dale con todo porque la verdad vas a llegar hacia lo que te propones. Y por ahí veo que la muchacha también está muy entregada contigo. Así va a ser, el amor está en ambas partes. Todo lo mejor para la pareja y que este 2021 sea lleno de bendiciones para ustedes. Ahora nos vamos con Alex Fernández, que la verdad ahí tenían que ver. Bueno, se cambió de fecha su boda, hubo unos cambios ahí por esto del COVID, pero pues así como fue el cambio, así también viene con el niño que ya va a venir en puerta. Para Alex Fernández se le viene el embarazo, se le viene el casamiento, se le viene todo conjunto con bautizo y todo. Así que vamos con todo este 2021, Alex. Te deseo todo lo mejor en el mundo de la música. Sigue trascendiendo como estás, pero la verdad no te dejes llevar por las malas lenguas porque también te gusta estar escuchando ahí lo que la gente te dice y tomando decisiones a veces un poquito precipitadas. Así que te deseo todo lo mejor para la pareja. ¿Qué más, mi querido? Y nos vamos en el número 7 con Alex, con el número 8, perdón, con el grupo Firme, que pues es un grupo que la verdad hemos estado escuchándolos durante todo el 2020, pero este 2021 la verdad yo veo que para mediados de lo que es junio o julio más o menos va a haber un rompimiento del grupo por temas veo burocráticos y temas que no van a llegar a mucho acuerdo. Así que deseo que no lleguen a tal grado de armar tanto desorden porque la verdad este grupo ha dado mucho que sonar y sería una lástima que acabaran mal, ¿no? La verdad, pero ya vienen con mucha trayectoria de crecimiento, pero pues veo que no, que este 2021 no va a ser tan todo como brilla, no va a ser tan bueno para ellos, pero les deseamos todo lo mejor para que acaben de la mejor forma este 2021. Así es, vamos. Y nos vamos con el número 9, con Adrián Favela y su novia, que la verdad ahí los veo muy enamorados, con mucha relación ahí conjunta, pero la verdad les falta dar el paso final, que claramente que todos pensamos que se habían casado, pero no, el 2021 va a ser boda en grande, fuerte y embarazo para ellos y Adrián Favela, te doy un consejito, este 2021 no te metas en problemas, porque te miro que puedes entrar en tres rejas. Cuidado, cuidado con esas personas que te están mal guiando, cuidado con esos contratos que firmas, que a veces tú piensas que todo es lo mejor y no todo es dinero en la vida. Mejor, piensa bien dónde te estás metiendo y en qué manos estás trabajando. Te doy un simple consejo para que este 2021 sea tu año y tengas todo el éxito del mundo. Y nos vamos con el último, que es el Mimoso, que la verdad también ha sido un año 2020, un poquito movido ahí, con sus temas legales que pues él siempre ha dado con su buena música, ha apoyado de muchos artistas, pero este 2021 nos va a sorprender, nos tiene una gran puerta de miro una carrera exitosa, este 2021 va a levantar cabezas por fin y si lo sabe aprovechar vas a llegar al éxito Mimoso. Si no sabes trabajar con la gente, como escucharlos bien y montar bien tu equipo como siempre tan guiado, no vas a llegar a ningún lado. Así que mucho cuidado también con la gente que te está ahí mal guiando y tomando decisiones que son bien correctas, porque la verdad, si no, no vas a tomar nada, vamos a quedarnos igual estancados. Si quieres que sea tu año, aquí está la puerta. Toma bien las decisiones, mira bien lo que tienes en mano y hacia adelante con la fuerza. Así que te deseo todo el éxito y ya saben, el 2021 para ustedes puede ser para todos un año exitoso, de mucho rendimiento y sobre todo llegar hacia el éxito. Gracias mi querido Miriam Rojas por esas grandes predicciones del regional mexicano.